Bienvenidos a mi canal, vamos al punto. Este día te traigo un hechizo para traer dinero a nuestra vida, a nuestra casa, negocio o donde tú lo necesites. Y que éste se quede, que no se vaya. Que las personas que llegan a tu lugar no se lleven tu buena energía y la buena suerte. Este es un trabajo muy efectivo y fácil de realizar. Antes de empezar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita. Para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Lo primero que vamos a tener a la mano es una naranja dulce. Por eso son muy buenas para endulzar nuestra economía y atraer mucho dinero. Siete monedas de cualquier denominación, pero que estén en circulación. Y una vela de color verde. Muy bien amigos, comencemos. Primero haremos cuatro heridas en nuestra naranja. Para meter cuatro monedas acostadas. Lo haremos un poco más arriba de la mitad. Vamos a hacer la primera. Y metemos nuestra moneda. La mitad tiene que quedar adentro y la mitad afuera. De esta forma. Ahora haremos una ranura en el sentido contrario. Y metemos la segunda moneda. Ahora a la derecha. Van a estar dirigidas hacia las cuatro direcciones. Hacia los cuatro puntos cardinales. Para que el dinero venga desde cualquier punto. Y vamos con la cuarta ranura. Ten mucho cuidado de no herirte. Metemos la moneda. Así está bien. Te lo acerco para que veas cómo está quedando. Las monedas tienen que quedar arriba, abajo, derecha e izquierda. A continuación vamos a hacer tres ranuras que partan del centro. Metemos la otra moneda. Ahora dos ranuras más. Que se dirijan a ambas direcciones. Así está bien. Te lo acerco nuevamente para que veas cómo están quedando. Primero vamos a colocar las monedas arriba, abajo, izquierda y derecha. Y en la parte de en medio vas a colocar una y las otras dos en el sentido contrario. Para describir un pequeño triángulo. En este momento ya podemos encender nuestra vela de color verde. El verde es una de las vibraciones muy fuertes para atraer el dinero. El verde vibra igual que el dinero. Y el fuego lo apagamos agitando la mano. Con la cera sellamos el orificio por donde entró cada moneda. Esto se hace para que el dinero se quede con nosotros. Que no se vaya. Para ningún lado. Que nadie nos robe la abundancia. Que este dinero permanezca. Que no rinda. Así es que vamos a empezar. Hazlo con tranquilidad para no quemarte. Aplica algunas gotas en cada moneda. Lo puedes ir girando y aplicas en ambos lados. Para que la cera una y selle las monedas y la naranja. No importa si la cera cae en otro lado. No te preocupes por eso. Lo importante es que se sellen completamente. Con esta sellada nos aseguramos de que la abundancia siempre esté en nuestra vida. Ahora colocamos el hechizo entre nuestras manos. Y diremos las siguientes palabras de poder. Señor, te pido que suplas todas las necesidades de mi hogar y de mi vida. Y que traigas abundancia y dinero siempre siempre a mi casa. Que me sobren los recursos económicos. Y que la abundancia esté siempre conmigo. Gracias padre. Porque ya has dado la orden de que mis peticiones sean atendidas. Ahora, ¿qué haremos con nuestro hechizo? Lo escondemos en un lugar secreto por siete días. Cuando pase el tiempo, saca las monedas y la naranja la tiras en tierra. Ya sea en una maceta, campo o jardín. Y la vela la puedes apagar con tus dedos índice y pulgar. De esta manera. Si te da miedo quemarte, puedes utilizar el plato para ahogar su llama. Si lo haces con muchas esperanzas, en los próximos días te va a sorprender la abundancia que llegará a tu vida. Muy bien amigos, ya hemos terminado. No te olvides de compartir en tus redes sociales. Y si te gustó el vídeo, dale manita arriba. Hasta pronto. Gracias.